218 días. Este es el tiempo que tiene que esperar un solicitante de asilo en Grecia para que las autoridades se examinen su solicitud. En muchos casos, como el del afgano Halili, los plazos son todavía mayores. Llegó al campo de refugiados de Moria hace dos meses y se deberá quedar al menos hasta el próximo verano porque la primera fase del proceso de asilo no está prevista para antes del mes de julio. Quiero ir a Alemania, pero estoy atrapado aquí. Este lugar es como una prisión. Mucha gente tiene problemas mentales. La aceleración del proceso es fundamental para que las autoridades consigan aliviar la presión en los ya superpoblados puntos de las islas gregas. La nueva ley de asilo pretende ese objetivo, pero ¿a qué precio? Por ejemplo, sabemos que las personas con estrés postraumático redramatizan durante la entrevista o les resulta muy difícil recordar sus experiencias. Esta ley probablemente tendrá implicaciones en su acceso a un procedimiento de asilo justo. Además, según la responsable de Médicos Sin Fronteras, el fin del acceso de los solicitantes de asilo al sistema de salud pública puede conllevar tragedias como la del sábado pasado. La muerte de un bebé congoleño es otro acontecimiento que se suma a la interminable lista de tragedias en Moria desde el surgimiento de la crisis de los refugiados en 2015. Las autoridades griegas siguen en la alerta máxima porque el invierno está llegando y lo peor está por venir. El gobierno heleno cree que la nueva ley de asilo, que se aplicará plenamente el 1 de enero, dará pronto resultados. Hasta entonces, la carga recaerá sobre los hombros de las personas que dirigen el campamento diariamente. La nueva ley avanza en la dirección correcta, acelerando el proceso de asilo y estableciendo plazos más pragmáticos para la evaluación de cada solicitud. Pero, para tener éxito, aquellos a los que no se les conceda el asilo deberán regresar a Turquía. Por el momento, el gobierno griego tiene previsto trasladar a unos 20.000 solicitantes de asilo al continente antes de que finalice el año. Pero, habida cuenta de que alrededor de 2.000 turcos han llegado en los últimos cuatro días, el plan para aliviar la presión de la superpoblada isla está destinado a fracasar.